El autobús para donar sangre, donantes de sangre de Vizcaya, para denunciar la sangrante situación que estamos sufriendo diversos colectivos que somos usuarios de prestaciones sociales en la Envide. Con esta acción queremos denunciar que nos están chupando literalmente la sangre vampiros como el señor Urcullu y el señor Rajoy, que están gobernando uno en el estado español y otro en el gobierno vasco, pero que están siguiendo más o menos las mismas directrices de recorte presupuestario y recorte en prestaciones sociales.